A continuación, Victory Squat. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tiempo de descanso. A continuación, Sumo Squat Deep. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. A continuación, Step Jacks. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro. Tiempo de descanso. A continuación, Sentadilla tocando el suelo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. A continuación, High Knee Chops Right. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. Cinco, cuatro, tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. A continuación, Step Jacks. ¡Vamos! Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. A continuación, sentadilla tocando el suelo. ¡Vamos! Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. A continuación, high knee chops right. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. A continuación, extensión de piernas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. A continuación, overhead reach. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. A continuación, standing crunch. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. A continuación, flexión lateral de tronco. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, ocho, diez. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tiempo de descanso. A continuación, flexión lateral de tronco. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tiempo de descanso. A continuación, knee drive. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tiempo de descanso. A continuación, extensión de piernas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tiempo de descanso. A continuación, overhead reach. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tiempo de descanso. A continuación, standing crunch. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tiempo de descanso. A continuación, flexión lateral de tronco. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tiempo de descanso. A continuación, flexión lateral de tronco. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos. ¡Felicitaciones! Has completado con éxito este entrenamiento. Suscríbete al canal si quieres recibir nuevos vídeos de entrenamiento regularmente.